93.9, Comunicación Cooperativa, en tránsito, 26 años. Si en el cielo llevan aureolas, en el infierno llevamos triangulitos. El triángulo de las verdugas. Y hablando de juventud, que era lo que estábamos hablando ahí en el primer bloque, de paso estoy haciendo el repaso intencional, porque nuestros invitados estaban de viaje, por lo tanto no nos estaban escuchando. Estamos y tenemos la alegría de presentar a la gente de Cine en Movimiento, y a dos chicos que están participando de los talleres, justamente de esta asociación civil que se llama Cine en Movimiento, que fue creada en el año 2002, y que tienen como objetivo acercar las herramientas del lenguaje, se me trabó. Es el remedio homeopático, hoy estaba contando. Tuve la experiencia de ir a un homeopata, me quiso bajar unos cambios y quedé demasiado lenta. Así que le voy a decir, sacame un poquito de esto que me estás dando. Ah, estás en lenta ahora, estás en lenta. Están en lenta. ¡Qué rápido! Imagínate, imagínate cómo estaba. ¡Qué rápida! Bueno, lo que decía es que tienen como... Sin conocerte se dio cuenta. Se dio cuenta, se dio cuenta, bien. Bueno, que tienen como objetivo acercar entonces las herramientas del lenguaje audiovisual a los sectores populares para que estos puedan crear su propio mensaje y que de esta manera se conviertan en sujetos políticos productores de cultura. Esta es un poco la definición de cómo se describe cine en movimiento, esta asociación civil en la que acá tenemos a nuestro referente, que es Carlos, y también tenemos a dos chicos que están participando, hablando de juventud, que están participando de estos talleres, exactamente, que son Gabriel Alejandro. Así que bueno, desde ya, bienvenidos y muchas gracias por estar acá en la Mesa del Triángulo. Bueno, muchísimas gracias. ¡Qué presentación! ¡Ay, viste! ¡Qué presentación! ¿Te pusiste colorado? Un poquito, sí, un poquito. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Digo, nosotros intentamos como organización participar en cualquier espacio que nos sirve de alguna manera para poder contar y para hacer conocer lo que nosotros venimos haciendo ya hace más de 10 años con la organización, con Cine en Movimiento. Ante todo, muchas gracias, compañeras. Y por lo pronto contarles, ¿no? De qué se trata Cine en Movimiento, digo, que podamos ahí hacer alguna charla. Ah, tal cual, tal cual, tal cual. Sí. Cine en Movimiento, digo, es una organización que viene ya hace más de 10 años, ¿sí? Que está conformada por casi, somos 11, 10 personas ahí que venimos participando de manera cotidiana. Es un equipo multidisciplinario, ¿no? Que está conformado ahí por compañeros que vienen del área de lo social, le decimos nosotros, sociólogos, psicólogos sociales, trabajadores sociales... Y por otro lado, los compañeros cineastas, ¿no? Entonces, la propuesta de Cine en Movimiento tiene que ver con conformar espacios de talleres de cuatro meses, es la idea. En las reuniones de equipo, por lo pronto, la idea es hacerlo de cuatro meses, pero cuando uno se embarca en el trabajo, nos damos cuenta que generalmente se hace de cuatro o de seis por el proceso de trabajo con los pibes. Claro, o sea, se puede ir extendiendo, digamos. Siempre, en realidad se extiende. Nosotros lo pautamos en cuatro por una cuestión de organización del trabajo, pero después el espacio se amplía siempre. El dispositivo concreto son duplas de trabajo, ¿sí? Un compañero del área de lo social y un compañero cineasta, porque de alguna manera la propuesta que acerca Cine en Movimiento a los espacios que se trabaja generalmente con jóvenes, hoy tenemos la posibilidad de extender el laburo con las personas de tercera edad, no laburamos mucho tiempo con niños, la idea es ir variando el laburo y los espacios de talleres, en relación a la franja etaria, ¿no? Claro, tengo entendido que también va rotando en los barrios, en los lugares, que no permanecen siempre en la misma zona, sino que van recorriendo territorios, digamos. Tal cual, sí, sí, la dinámica tiene que ver con eso, tiene que ver con ir variando, ir variando los espacios de trabajo y por suerte tuvimos la posibilidad de laburar ya en varias organizaciones, han pasado muchísimos pibes, se han hecho más de 100, 120, 115 cortometrajes en estos 10 años, sí, varios, muchísimos, y han pasado muchísimos pibes. Una de las dinámicas en esa lógica de ir y venir que tenemos tiene que ver con también ir variando los pibes. Porque nosotros, aparte, digo, yo de participar en Cine y Movimiento, soy educador de una organización, un centro de día, entonces tenemos la variante de estar todo el tiempo con pibes, entonces vamos y venimos, ¿viste? Tenemos esa variante, por suerte que nosotros decimos que lo único que hace es nutrir nuestro trabajo, ¿no? Que un pibe de una organización en Matanza participe de un taller de cine en Oculta, con pibes de Oculta, y que puedan venir pibes de otra organización. Eso nosotros decimos que lo único que hace es multiplicar nuestro trabajo y nutrirlo, ¿no? En ese proceso de trabajo, digo. Y la conformación de redes, ¿no? También entre ellos mismos. Tal cual, sí, sí. Una de las variables y características que venías describiendo y que pudimos notar es el trabajo en el territorio y hablar y contar las cosas que pasan en el barrio, ¿no? En relación con la comunidad, que muchas veces en los grandes medios o los medios audiovisuales están un poco desligados de nuestros territorios. Digo, vemos cosas que van pasando en otros lados, nos cuentan cosas de otros lados y nuestros barrios quedan silenciados, aislados, invisibilizados. Bueno, a los chicos a ver si se animan a romper el hielo del micrófono. Bueno, me gustaría que cuenten ustedes qué cuentan en estos cortos y la influencia del barrio en sus trabajos documentales. Les agarró la timidez. Acercate, acercate, acercate a amigo. Bueno, mi nombre es Alejandro. Hace poquito terminamos de grabar un cortometraje en Ciudad Oculta de Homosexualidad, ¿no? Homosexualidad. Y ahora estamos en La Paloma. Empezamos hace dos semanas con otro taller. La Paloma, La Matanza. La Matanza. Sí. ¿Ya tienen un proyecto? No, no, todavía no tenemos pensado nada, pero ahora para el miércoles que viene tenemos que llevar una propuesta a cada uno para ver de qué vamos a hacer el cortometraje. ¿Y hay ideas ya? No. ¿No? ¿Todavía no? No se pensó nada. Muy bien. Bueno, me... Gabriela, en realidad, algo así, ¿no, Gaby? Vos ya... ¿Ya tiraste algo? Sí, yo ya grabé un videocry. Ah. Sobre tanto hago rap e hice un videocry con cine y movimiento. ¡Qué bueno! ¿Así que vos cantás? Sí, sí. Bien, qué buenísimo, buenísimo. Ahora, yo en este sentido les quiero hacer una pregunta aprovechando que tenemos la juventud acá dentro del estudio. No es porque no seamos jóvenes nosotros, pero bueno, somos todos. Claro. Otra mirada. Poco conocida. Exactamente. Una de las cosas que suele pasar, incluso, diganme ustedes, como lo ven, que se tilda generalmente a la juventud, ¿no? A estos pibes no les importa nada, solamente les importa la joda, chupar, quedar tirado en una plaza a las 3 de la mañana. Sin embargo, después, cuando tienen determinada participación política, también se los tilda, ¿no? De la manera en que lo hacen. ¿Cómo lo ven, cómo ven eso, cómo reciben eso a ustedes? Y de alguna manera, ¿cómo logran, si es que logran revertirlo en la mirada después de los cortos que van haciendo en conjunto con los chicos de Cine Movimiento? Los mate con la pregunta, ¿no? Se animan. Se animan. ¿Cómo reciben ustedes, vamos a partirla en dos, cómo reciben ustedes esas críticas que se hacen muchas veces a la juventud? Que dicen, ah, a los pibes no les importa nada, y de repente, bueno, acá veo que les importa, me estaban diciendo que hicieron un documental sobre homosexualidad, entonces, bueno, esto de que no nos importa nada, me parece que no es tan así, pero quisiera conocer a ustedes qué les pasa cuando escuchan esas críticas de la gente mayor, ¿no? Y a nosotros lo que les pasa es que no les gusta que nos critiquen a la gente porque nosotros estamos haciendo otra experiencia, están enseñando otra cosa, y a trabajar con pibes más chicos y a aprender lo que nosotros enseñaron, ahí justamente en La Paloma, y más en los cortometrajes. Alejandro, yo me quedé tildada, ¿no? Un tema que a los adultos nos cuesta tanto trabajar como es la homosexualidad, y en un barrio con esas características que tienen, que se hayan animado a hablar sobre eso, a mostrar, a crear, a generar un producto. Me gustaría que me cuentes un poquito de qué trató, y bueno, si entrevistaron, cómo fue realizado, cómo lo hicieron, y si tiene un nombre, ¿no? El trabajito. Todavía no tiene nombre. Todavía no tiene nombre. ¿Te animás a comentarle cómo surgió la idea y eso? Bueno, yo cuando había ido a Ciudad Oculta, el taller ya había empezado. Fui un día con Carlito, y estaban los chicos de rap, y los chicos que quieren armar un cortometraje. Empezamos a armar, empezamos a tirar frases, frases por frases, y se empezaron a armar los guiones, serían las escenas, y entrevistaron. Sí, las entrevistas hacíamos atrás de cámara. Mientras que se grababa el cortometraje, yo y otro compañero más hacíamos entrevistas. Porque en realidad, compañera, no es un documental, lo que están diciendo es una ficción. Ah, vean. Lo cual le agrega ahí una carga importante a la cuestión, porque dos compañeros nuestros tuvieron que actuar, digo, con todo lo que eso implica. Ustedes recién cuando hacían mención de la pregunta a los compañeros, nosotros decimos esto, muchas veces lo que hacemos dentro de los espacios de cine tiene que ver con no solamente incorporar la herramienta audiovisual, que es una de las partes del taller de cine, sino que también tiene que ver con que nosotros como jóvenes hagamos el ejercicio de, bueno, en qué lugar nos ponen, en qué lugar asumimos a veces como jóvenes, y qué posibilidad tenemos de transformar esos lugares. ¿En relación a qué? En relación a veces a lo discursivo concretamente, ¿no? Sí, en esto de dejar de ser contados para empezar a contarse. De cual, de cual. Y nosotros decimos que esa primera instancia sea en el espacio de taller. Nosotros nos consideramos obreros, ¿viste? En el espacio de taller estamos produciendo esa cuestión. Estamos dándole vuelta, ¿viste? Entonces, en Ciudad Oculta ya es el tercer año que de Cine Movimiento viene trabajando con Cosechando Sueños, ¿no? Una organización que está ahí en Ciudad Oculta trabajando ya hace un tiempo. Y estuvimos dándole vuelta muchísimo a la cuestión de, bueno, de los jóvenes relacionados cotidianamente a la delincuencia, al consumo, a tres millones de cuestiones, que nos dejan en lugares tal vez que no nos favorecen mucho. Y este año decidimos ahí con los compañeros, después de darle vuelta, trabajar sobre la cuestión de las elecciones sexuales, ¿no? Con todo lo que implica como vos... La estigmatización que tiene la sexualidad, y la juventud, y el barrio. Y te comento una cosita en relación a eso, digo, ahora que lo estamos charlando acá medio amenamente, se fue dando por, o se va dando, vale, no sé qué pensás vos, pero como que se va dando por pasitos, ¿viste? Un proceso como ahí marcado por instancias, por pequeños pasos, ¿viste? Al principio hablábamos de la cuestión de los prejuicios, ¿no? ¿Te acordás, Ale? Leímos vueltas, estuvimos trabajando mucho sobre eso, cuando trabajamos diferente forma de estigmatización, ¿viste? Claro. Y por otro lado empezamos con el proceso de creación del, ¿cómo se llama? Del guión, y después, digo, llegó el desafío de volcar ese guión, esas palabras, ese trabajo que hicimos entre todos, al proceso ahí de filmación, de rodaje y de actuación. Un verdadero trabajo colectivo. Ahora, todos esos pasitos que contaba Carlitos, ¿a ustedes los ayudó a romper con esos prejuicios? Es decir, todo este proceso de trabajo los ayudó a romper con esas estigmatizaciones de las que estaban hablando, apenas arrancó el laburo en torno a esta ficción, a este film que estuvieron haciendo, este corto. No se peleen por hablar, se están pasando la pelota el uno al otro. ¿Qué sensación te dio? A ver, en otras palabras. Bueno, pero ya vas a empezar a hacer uno. Igual vos hiciste el videoclip, habla exactamente lo mismo. Bueno, a ver eso, cambiamos el tema. ¿Vos sos, te gusta la música, escribís, componés? Sí, sí, son letras propias. Letras propias. ¿Qué cuentan esas letras? Describíme alguna canción que te guste. Y una, la que le gusta a él, es corte, dice... Nosotros somos diferentes, no tenemos un dedo de frente, que nadie lo ayuda, quiere decir. Tenemos varios más, aunque muchos no lo entienden. Tenemos, ponerle eso, esa frase fue dicha... Porque tenemos, hay gente, hay gente en La Paloma que nos ayuda. Y... ¿Cómo era que decías? Tenemos varios más, porque hay muchos no... Queremos que no lo tengan en mente, porque no somos delincuentes, dice. Y ese es el escribillo. Muy bien, muy bien. Están marcando esta cosa, esta necesidad de estar marcando todo el tiempo. Mirá que no soy esto que me estás diciendo vos que soy, ¿no? Es decir, todo el tiempo ese ejercicio, que está buenísimo, porque es un ejercicio para marcarles al otro. Pero, che, mirá que esto que vos decís no es así. Pero es todo un laburo que se les carga, ¿no? Es decir, en el mundo de los adultos, es todo un laburo recontra pesado, me parece, que se le encarga a los jóvenes, de tener que andarles marcando a los adultos. Che, mirá que esto que vos me estás atribuyendo no es. Nosotros decimos que todo eso, digo, no es un proceso ingenuo. Y que lo que pasa, en definitiva, tiene que ver con que eso afecta sobre la subjetividad, sobre la personalidad de nuestros jóvenes. Y, en definitiva, digo, en el plano de lo discursivo, uno puede hablar, puede dar vueltas, pero, en definitiva, tiene que ver con procesos subjetivos. Digo, cuando vos te creíste que para lo único que servía es para limpiarle la casa a los demás, o para tener que barrerle la vereda a la señora, o para salir a meter caño, digo, es difícil, es difícil romper con eso, ¿no? Es difícil que nosotros, digo, que los pibes con los que compartimos cotidianamente el trabajo, porque también tiene que ver con eso, se terminen creyendo que, en definitiva, o que terminemos creyendo nosotros como jóvenes que podemos hacer cosas distintas. Y que, en definitiva, no somos parte de eso que hicimos. Claro. Ahora, Carlitos, vos que tenés la experiencia de haber laburado ya en varios lugares, en distintos territorios, que hace tiempo que estás en esta organización tan linda que es Cine en Movimiento, ¿cuáles son los temas que uno puede decir? Estos temas generalmente saltan entre la juventud y son de interés de los pibes, ¿no? Digo, en relación a esto que se suele decir, que nunca les importa nada, yo realmente no creo que sea así, y por eso es que te lo pregunto, vos estás laburando todo el tiempo con pibes, imagino que deben haber cosas más clásicas y cosas que te sorprenden, de repente, que son de interés de ellos. ¿Qué interesan, muchachos? Lo primero que les interesa a los muchachos son las chicas. Muy bien. Y los chicos. Y a las chicas les interesa que les interesa que les interesa. Claramente, ¿no? De hecho, nos motivan los espacios. Inspiran. Nos inspiramos mutuamente, chicas y chicos, son full. Está bien. Sí, claro, yo creo que en esto de lo discursivo y cómo lo discursivo se instala en la subjetividad nuestra, digo, y de los pibes, lo primero que aparece en el espacio de taller tiene que ver con esa instancia de lo problemático, ¿no? De transmitir lo problemático. Pero, digo, no desde una cuestión, no desde una cuestión ya, bueno, de otros, o hablada por otros, sino que, de alguna manera, para revertir, ¿viste? Digo, hablar de la pobreza, y que el pibe pueda hablar de la pobreza, o que podamos hablar de nuestro barrio. Nosotros hay un corto que ponemos siempre en ejemplo, que se llama Negro y Blanco, con el cual Jonah, que es un compañero nuestro del barrio Los Pinos, tuvo la posibilidad de viajar a una cumbre de medio a Sudáfrica para mostrar su barrio, y el cortometraje tenía que ver con, justamente, hablar de su barrio, y el corto se llamaba Negro y Blanco, ¿no? Desde esa cuestión, digo, nosotros empezamos a contar, empezamos a hablar de nuestro barrio desde las cuestiones más negativas, que de hecho lo hay, desde una cuestión para transformar, ¿no? Están las cuestiones negativas, como responsables para transformarla. En este trabajo de toma de conciencia, es primero el camino, tomar conciencia de eso. Seguramente, digo, si no, no hay forma de transformar, si no somos capaces de ver en qué lugar estamos parados, y cuál es nuestro barrio, y cuáles son nuestras posibilidades, pues es difícil, digo, poder transformar. Y después, los compañeros y de Jonah, en el trabajo ahí con su cortometraje, dijo, bueno, Negro y Blanco le puso, ¿viste? Y en el Blanco él depositó todos los aspectos negativos. Positivo, lo lindo del barrio. Tal cual. Entonces tenía esa mezcla, ¿no? Tenía ese ir y vuelta, porque en definitiva nosotros decimos que tiene que ver con eso, que tiene que ver con las cosas malas, que a los pibes nos son adjudicadas, y que muchas veces nos hacemos cargo, y otras no. Y por otro lado, nada, las cuestiones positivas que nosotros tenemos dentro de nuestra comunidad, en nuestro espacio. Por otro lado, dentro del espacio de taller, lo que intentamos hacer también es abandonar ese ámbito problemático, ¿viste? Y que podamos avanzar en un espacio más transformador. Ahora, una de mis últimas... Perdón, y del disfrute, ¿no? También, de disfrutar esto que estamos haciendo. Desde ya, desde ya, desde el disfrute. Como militante y como referente del colectivo, ¿vos notás que en este proceso de transformación, de cambio, los pibes hacen el clic en la cabeza que son sujetos políticos, y que eso que están haciendo es política? Compañeros. Y que pueden decidir, que pueden transformar, que pueden pensar. Oh, qué linda pregunta. Acercá a tele, para mí me movés la cabeza, pero el oyente no ve el movimiento. Lo vemos nosotros. Ustedes filman, nosotros hacemos radio. Bueno, empezamos hoy, se va a apetecido. Dale. Es muy interesante la pregunta, porque en definitiva nosotros decimos que es un proceso largo, y es un proceso trabajoso, el que nos podamos dar cuenta, ¿no? Digo, que nos podamos dar cuenta que de verdad podemos transformar nuestras vidas utilizando diferentes herramientas, ¿no? Desde lo artístico, desde lo cultural, y que en definitiva esas herramientas nos pueden ayudar, Ale, decime vos si es así. Digo, para darse cuenta que uno puede salir adelante. Sí, es cuestión de poner tu cabeza en blanco y empezar algo nuevo y cambiar todo lo malo a lo bueno. Y aprender a decir no, también, ¿no? A veces. Tan difícil. Y aprender a partarse bien en vez de mal. Un poquito más. Un poquito de mal hay que partarte. Un poquito de pimienta no hace mal a nadie. Y vos, Gaby, ¿algo que quieras reflexionar sobre esto? ¿Alguna letra de tus canciones? ¿Alguna letra de tus canciones sobre esto? ¿Aprender a decir no? Y se queda ahí memorizando, a ver, en todas las que tengo, todo el archivo. Claro, claro. No, no, tengo ninguna. No, no, ninguna. ¿No? Bueno. A futuro ya tendrás a aprender a decir no. Ya vas a tener que venir, entonces también la próxima, ya te comprometemos a rapear un poquito en todo. Yo quiero decir que Gabriel es un muchacho que le canta el amor constantemente. Ahora está en esa instancia, Gaby. Está en esa instancia. Yo me... Tal cual. Y eso también es un caminito. Sí, sí. Que podamos contar desde el amor, desde la metáfora, digo, que podamos romper con esa cuestión más cotidiana para meternos en un proceso más abstracto, también está. ¿Alguna frasecita para despedirnos? Sobre el amor, ¿eh? Letrillo, letrillo, letrillo. Te están pidiendo ya casi acá, linchada. El escribillo, a ver, un escribillo. Yo me molo por ti. No sé qué decir, qué hacer para hacer algo más para ti. Escribí esta canción. Quiero que sepas qué habla en mi corazón. ¡Ah! Morí, morí. Yo que soy una maricona, morí de amor. Está buenísimo. Bueno, me parece que en ese sentido está genial que desde el amor es de donde parten también las transformaciones y no nos animamos a sentir el amor por el otro de las 20.000 maneras, porque amamos a amigos, a gente, compañeros. Es decir, hay distintas formas de amor de distintos tamaños y colores. Y me parece que es el punto de partida desde donde arrancar para las transformaciones. Carlos, Ale, Gaby, desde ya les agradezco muchísimo que estén acá. Me gustaría que tires un Face, un teléfono o algo si alguien se quiere comunicar con Cine en Movimiento. Soy muy malo. Bueno, tienen Facebook... www.cinemovimiento.com.org Después el Facebook es Cine en Movimiento. Sí, ahí lo tenemos. Pero que ya está lleno, digo, ya me quise ser amiga, me dicen, lo sentimos... Bloqueado, 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 dice. Lo sentimos ya superado la capacidad. Un me gusta ahora. Abren un próximo Cine en Movimiento 2, así pueden seguir juntando amigos. Bueno, en la página, en la página ahí tenemos acceso y cada tanto nos vamos comunicando. Sí, también los googlean, saldan y aparecen ahí distintas informaciones sobre la orga, así que si se quieren comunicar con ustedes, hay posibilidades. Sí, los cordiales, estuvimos viendo. En el internet. Ah, sí, se puede buscar. Buenísimo. Chicos, muchas gracias por haber estado entonces. Gracias, Ángulo. Y sigan transformándose y transformándonos y transformando en general. A mí, sigan las de amor. Por favor. Gracias. Gracias.